Breves del espectáculo, Belinda confiesa que Christian Nodal la decepcionó, le prometió maravillas que nunca cumplió. Hola, les comento que a casi 4 meses desde que Belinda y Nodal terminaron su relación, ruptura que ha sido tema de conversación en redes sociales y medios, ahora la intérprete de Dopamina por fin se animó a hablar sobre el tema y parece que ve las cosas con filosofía, pues la cantante comentó que ya se encuentra más tranquila, feliz y en paz. Sin embargo, las duras críticas que recibió tras su separación con Nodal es algo que ella todavía no puede aceptar de las personas que hablan por hablar. A través de una charla con Mónica Noguera, Belinda contó que tuvo que dejar las redes sociales por un tiempo para recuperarse y no tener que lidiar con todos los comentarios que le hacían. Me sentí muy bien porque eso es sano, no solo por mí sino por todas y todos, lo recomiendo. No es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad, dijo Belinda. La actriz también recordó que días después del revuelo mediático por el tema de Nodal, publicó un comunicado en el que señaló que estaba siendo víctima de violencia de género. Juzgan sin conocer, atacan, es algo lamentable, doloroso y creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras y levantar la voz, no quedarnos calladas. Aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor quedarse callado, agregó. Para luego, la cantante lamentó que muchas personas prometen maravillas que no llegan a cumplir, algo que parece una realidad se convierte en algo oscuro. Belinda lo denotó como un infierno. Un infierno, no todo lo que parece es lo que es, dijo la cantante y con una cara decepcionada, agregó. Cuando te pintan algo maravilloso, ay no, sí, esto es increíble, mucha palabra, mucha. Y al final las cosas no son lo que parecen. Dijo Belinda. A pesar de todo lo que ha tenido que enfrentar en los últimos meses, la interprete de egoísta está a un día de estrenar su serie Bienvenidos a Edén, en donde interpreta a África, una DJ e influencer que no solo es el alma de la fiesta, sino un éxito rotundo en las redes sociales y que por azares del destino, se ve envuelta en un viaje que cambiará su vida para siempre. Con todos sus proyectos, el apoyo de sus seres queridos y fans que la aprecian, Belinda está saliendo victoriosa. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta, en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.